Y bueno, ya estamos a minutos nada más de que comience esta capacitación, ya está todo dispuesto, están los equipos de sonido y demás y de poco van a ir ingresando, porque a las nueve estaba previsto que comience, ¿no? Y como bien ustedes lo decían, ya estamos con la coordinadora del plan, ellas hacen aquí en Salta, Inés Bocanera, que está con nosotros, a quien vamos a saludar. Inés, muy pero muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, la verdad. Bueno, la verdad que muchísimas consultas, sobre todo de la gente, para participar, ¿no? De estas capacitaciones que están arrancando hoy nuevamente. Sí, hoy empiezan, como te comentaba, se hacen de manera organizada de acuerdo al DNI, por terminación de DNI. La primera capacitación es por terminación cero, de hecho están ya ingresando. Claro, esto arranca a las nueve, ¿no? O sea, ya están ingresando algunas de las mujeres. Ya están ingresando, sí. La temática que se organizó para hoy es por violencia de género. La decisión de organizar, o sea, de tomar, de dar esta temática es porque desde septiembre, que si bien ya habíamos dado esta temática, es que son muchas las consultas y aparte el Ministerio tiene el programa de violencia de género y se ha recurrido mucho al programa para asistencia. Entonces, creemos que es necesario volver a dar esta temática y profundizar más en el tema. Nico. Sí, sí, sí. ¿Nos escucha, Nines? Te está escuchando, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas consultas de la gente. La verdad es que es impresionante. Inés, vamos por partes como para ir aclarando un poco el panorama. Hoy arrancó la capacitación y trabajan con una terminación en particular. Sí. ¿Qué implica esto? ¿Qué tiene que hacer la gente? Bueno, hoy, como le decía a Nico, tenemos terminación 0 y 1, ¿sí? Sí. A las 9 de la mañana terminación 0, a las 11 de la mañana terminación 1, ¿sí? Este, mañana tenemos 3 terminaciones. Tenemos terminación 2, 3 y 4. Bien. Los horarios son básicamente los mismos, nada más que mañana tenemos un horario más, o sea, tenemos terminación, tenemos los mismos horarios, son 9, 11 y 2 de la tarde, ¿sí? Bien. Este, el día miércoles tenemos también 3 capacitaciones. Eh, teníamos... ya me perdí. 6, 7 y 8 serían las últimas. Exactamente. Ajá. 2, 3 y 4, 4, 5 y 6 vendría a ser. Claro, 4, 6, 6, 0, 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7, sería en este caso. 5, 6 y 7. Perfecto. Ahora, la gente que se va a capacitar, ¿tiene que llevar algún documento en particular? No. Hoy solamente vienen a capacitarse. Toda la documentación ya nos la presentaron, ¿sí? Ajá. Eh, nosotros generalmente si necesitamos algún tipo de documentación que tengan que presentarse, la pedimos la capacitación anterior. Este, así que hoy vienen a capacitarse y nada más. Inés, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no pueden ir a este día en el cual, por ejemplo, su documento termina en 1 o en 0, no pueden asistir a este día? ¿Habrá otro día en el cual pueden ir para recuperar esta capacitación? Nosotros estamos siendo, en lo posible, flexibles respecto a la asistencia, no a la falta, sino que pueden asistir en otro día dentro de las capacitaciones. Este, no a la no asistencia. Claro, la capacitación es obligatoria. Exactamente, la capacitación es obligatoria. Ahora, si no pueden venir el día de la capacitación que era el 0, si pueden venir otro día, que vengan. ¿Qué implica la capacitación? Bueno, eso lo explicaba recién. Este, la capacitación es sobre violencia. Nosotros sabemos que las chicas que ingresaron, ingresaron con requisitos de violencia. Si bien ingresaron con otros requisitos que eran también por asignación universal o por madres con hijos con discapacidad. Pero, este, nosotros tenemos un alto porcentaje con mujeres que ingresaron con requisitos por violencia de género. Ajá. Entonces, creemos que es muy importante, este, seguir capacitándolas para prevenir este tipo de flagelo. Entonces, por eso hoy seguimos con este tipo de capacitación. O sea, la capacitación todos estos días va a ser sobre violencia. Sí. Y es porque, bueno, muchas de ellas tienen este problema en particular. Sí, aparte de lo que les decía recién, este, en estos meses seguimos detectando que siguen asistiendo al programa de violencia, seguimos asistiéndolas, entonces, es necesario seguir capacitando. Sí, nosotros creemos que es necesario. Esta capacitación, ¿cuánto tiempo tiene de duración? ¿Habrá otra? Son dos horas de capacitación hoy, por capacitación. Claro. ¿Y va a haber otra instancia previo a lo que va a ser después la conformación de las cooperativas? Sí. Sí, 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 va a haber una instancia previa a la capacitación, a la conformación de las cooperativas, porque es necesario capacitar en los oficios, ¿sí? Ajá. Previo a la cooperativa. Ajá. ¿Y cuántas mujeres van a participar, por lo menos, o ya se han organizado para que participen de las diferentes capacitaciones, según la terminación, no? Más o menos, ¿cuánta gente va a participar hoy, a esta hora, después a las once? Nosotros, por terminación de DNI, tenemos aproximadamente entre 500 y 600 personas. O sea, que por capacitación tenemos un número de entre 500 y 600 personas. Bueno, y además, ¿hay una estimación de cuántas de esas personas, por ejemplo, sufren violencia de género? ¿Hay algún porcentaje, un número? Bueno, nosotros, a ver, si bien ingresaron al programa 4.800 personas, el porcentaje es cercano al 40%. Ah, de personas que sufren violencia de género. Sí. Bastante alto. Ahora, también cabe destacar para la gente quizás que nos está escuchando, que ya no se está inscribiendo para este plan y que tampoco depende, por lo menos, de la provincia hasta ahora. Exactamente. Nosotros les explicamos a la gente, porque se acerca mucho al Ministerio de Derechos Humanos, que es el que está ejecutando el programa, y nos pregunta sobre nuevas inscripciones. Estamos esperando que nos comuniquen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación si es que va a haber nuevas inscripciones. Por ahora no tenemos novedades, pero estamos esperando si es que va a haber. En el momento en que sepamos, vamos a comunicarlo y vamos a informarlo, obviamente, a través de ustedes y vamos a informarlo. Inés, con respecto a los pagos mensuales que se hacen a través del programa, ¿cómo vienen con eso y cuánto se les otorga por mes a los beneficiarios? Bueno, todos los pagos se hacen entre el primero y el diez de cada mes y todas las beneficiarias reciben dos mil pesos mensuales. ¿Ya están trabajando en un oficio los beneficiarios o esto es paulatino? No, los oficios se empiezan a trabajar una vez que se conforman las cooperativas. Ahora están recibiendo capacitaciones, que es parte del programa. ¿Y las cooperativas cuándo se empiezan a formar? Las cooperativas empezamos a conformarla en lo posible. Esperamos que para marzo una vez que empiece el ciclo lectivo, porque como les habíamos explicado también, es parte del programa conformar que las chicas cumplan y terminen con aquellas que no hayan terminado el colegio, la primaria o la secundaria. Entonces, una vez que ellas comiencen, esperamos que al mismo tiempo puedan empezar con las cooperativas. Bien, o sea que mientras tanto igual van percibiendo este monto mensual, aunque todavía, digamos, no trabajen. Sí, es parte del programa también que se capaciten. El programa implica formar ciudadanía, ¿sí? Claro. Entonces, estas capacitaciones implican formarlas, ¿sí? Bien. Tenemos preguntas de la gente, Inés. Sí, una de las preguntas repetidas de siempre es ¿cuándo vuelven a abrir las inscripciones para este programa? Sí, eso es lo que decíamos recién, que estamos esperando que nos informe el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aquí hay una bien particular, dice, necesito preguntar si me salió la pensión por discapacidad. Yo ya estaba cobrando el plan Ellas Hacen. ¿Me lo van a dar de baja y me puedo pasar de asignación por hijo a violencia? Bastante particular. Parece como que quiere pasar de un plan o de un programa al otro. Está cobrando Ellas Hacen y también pregunta si le salió la pensión por discapacidad. ¿Le van a dar de baja por ese programa Ellas Hacen? Claro, si son incompatibles sería, si son compatibles o incompatibles. Ella ingresó, a ver, es la misma persona a la que pregunta que ingresó por asignación. En realidad ella está dentro del programa Ellas Hacen y ahora le salió la pensión por discapacidad. Sí, a ella, ella es la que va a cobrar la pensión por discapacidad. Claro, entonces quiere saber si le sacarían o deja de formar parte del programa Ellas Hacen. Sí, esto, en realidad esto sale en ANSES. Esta, toda esta información se cruza en ANSES. Ajá. Sí, esto debería, en la medida en que hay ciertas incompatibilidades con el programa, ¿sí? Bien. Cuando una persona recibe pensiones, jubilaciones o tiene automotores o inmuebles, no puede percibir el programa porque el programa habla de ciertas vulnerabilidades, ¿sí? Claro, claro. Lo mismo que si tiene un empleo, una persona que tiene un empleo no ingresa al programa de entrada porque supuestamente el programa es para gente sin empleo porque justamente estamos hablando de ciertos riesgos sociales que tiene la gente para poder ingresar al programa. Ajá. Y un beneficiaria del programa, si ellas hacen, ¿puede cobrar la asignación universal por sus hijos? Por supuesto, de hecho, el requisito para poder ingresar al programa es que tengan la asignación universal. Entonces, ¿no puede dejar de percibir la asignación universal? Bien. Creo que también la consulta apuntaba en una parte, así, ¿se puede cambiar esta modalidad de ingreso? Ella había ingresado aparentemente a través de asignación y quería, creo que, pasar a violencia de género o algo así. Así que esto no se puede, digo, una vez que ya se inscriben, a través de una de las temáticas ya queda directamente para todo el programa. De hecho, no es necesario, digamos, ya está en el programa con los requisitos de asignación universal. Está bien, digamos, ingresó con un requisito, no es necesario que cambie. Claro. Bien. Otra consulta, nos dicen, ¿cuándo toca la capacitación para la documentación terminada en dos y tenemos que estudiar y trabajar o se puede elegir? No. En el caso de que tenga que terminar los estudios, tienen que estudiar y trabajar. La terminación dos es mañana a las nueve de la mañana, si no me equivoco. Sí, a las nueve de la mañana. Bien. Bueno. Y documento terminado en dos es mañana también, repasando, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más, Pablito? Bueno, algunos mensajes, pero otros ya referidos con ANSES y que, bueno, no corresponden en este caso, o del IPB también. Perfecto. Bueno, en primera instancia, entonces, este primer pantallazo, ¿no? Con las capacitaciones, cuál va a ser la modalidad y, bueno, qué es lo que hay que tener en cuenta, siempre destacando que es obligatoria la capacitación. Sí o sí. Sí. Y, por otro lado, también pasamos el limpio de que, por el momento, no se va a notar a más gente en el programa que ya se hacen. Por ahora no tenemos novedades, ¿no? Bueno, cortamos acá, Nico, un ratito, ¿les parece? Sí. Y volvemos en un toquecito nada más y mostramos de paso, bueno, ¿no? Cómo se está realizando la capacitación en este lugar. Cómo no, enseguida nada más va a estar comenzando todo. Ya hay gente sentada en las tribunas, así que en cualquier momento empieza la capacitación aquí en el Estado de Ernie. Perfecto. Muy bien. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias.